Noche, inolvidable, fue aquella noche Cuando en aquel bello puerto me hablé de mi amor Con el mar y la luna que fueron testigos De aquellas horas felices que a tu lado viví Hoy, al volver otra vez, con angustia recuerdo Ah, aquella noche no olvidaré, que no volverá Noche, con tu luna y tu mar Hoy me traes el recuerdo de aquel que en mi vida fue mi único amor Noche, si volviera a encontrarla y besarla otra vez A la labrilla del mar Cuanta tristeza profunda ha dejado en mi alma A aquel amor que por siempre me robó la calma Noche, si la vuelves a ver Dile que vuelva, que siempre la espero Dile que no puedo olvidarla Dile que no puedo olvidarla Noche, si la llena nunca me olvidé Dile que siempre me vengo abierta a las puertas de mi corazón Dile que siempre me vengo abierta a las puertas de mi corazón Y cuanta tristeza profunda ha dejado en mi alma A aquel amor que por siempre me roto la calma Oye, si la vuelves a ver Dile que vuelva, que siempre la espero Que no puedo olvidarla Noche, diré que nunca me olvide Que siempre tengo abiertas puertas De mi corazón El señor Roberto Picado Que barro, por favor, de radio actual